Es una meta que nos hemos puesto desde el comienzo y pensamos que en esta ocasión cumpliéndose la colecta número 100 vamos a lograrlo con la ayuda de todos los medios que nos ayuden en la difusión y toda la gente que siempre se acerca a darnos una mano. Con esa cantidad podemos ayudar a más de una entidad que se ocupa de darles la copa de leche a los niños durante la semana y consideramos que es un número interesante para que llegara a más lugares. ¿Aproximadamente cuántos litros de leche dejan en cada comedor, en cada merendero? Y todo eso depende de las cantidades que se junte. Por lo general son entre 200, 250, hemos llegado a dejar hasta 300, pero no mucho más de eso. ¿La entrega masiva se hace el mismo día? El mismo día, después de la colecta 14, 15, 14, 30, dependiendo la distancia que nos quede desde la plaza, ya estamos entregando lo que se ha recolectado. ¿Cuántas personas se integran en el grupo? Aproximadamente, los fijos somos aproximadamente 10, por ahí puede haber más, menos, pero bueno, somos los que estamos luchando ahí mes a mes para cumplir con nuestra meta. ¿Se suman más personas? Sí, sí, por lo general, por ahí los llamamos golondrinas, que son aquellos que van, vienen, nos ayudan una colecta, otra, y después se van, pero vienen gente nueva. Sí, sí, se nos suma bastante gente. El horario es siempre el segundo, bueno, es de 10 a 14, el segundo sábado de cada mes, en la esquina de Pringles y Rivadavia, bien enfrente de la catedral, van a ver nuestro gazebo con nuestros banners que nos identifican, nuestra bandera también, y el que no puede acercarse, si entra a nuestra página de Facebook, un litro de leche por mes San Luis, van a poder sacar el listado de comercios a los que se pueden acercar para dejar su colaboración.